Bueno gente, estamos grabando Y nada, aquellos que paséis por Youtube Muchas gracias por pasaros por aquí por este canal Y ya sabéis que estoy haciendo directos En mi canal Twitch, en ese enlace en la caja de descripción Ahora mismo estoy haciendo directos para charlar conmigo en el chat Así que continuamos Nada, esto no son las muertes Esto son los follows Las muertes son estas Pero bueno, las muertes no las voy a poner Porque me estoy pasando ya de tema Llevo 33 muertes Pero estoy muriendo mucho porque me estoy obsesionando En muchas zonas, muy mal, muy mal Entonces nada, lo voy a quitar Esto yo lo voy a hacer Yo mismo lo voy a poner Para yo hacer mi personal best Pero no lo voy a enseñar en directo porque si no me da esta vergüenza Me da esta vergüenza He muerto Con aquel boss que me dio 91.000 runas, ese boss Que tenía un ataque de putrefacción Pues allí sí que perdí O sea, perdí como 20 25 muertes en ese boss Y luego hay un boss al lado, justo al lado Que también morí un montón de veces Es que hay bosses que me obsesiono Y bueno Venga, vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Venga va, ¿qué más da? Ya, pero bueno Yo como más o menos ya tengo experiencia en Juegos de Souls Me parecen demasiadas muertes Pero este juego me ha sorprendido Por el tema del mundo abierto Pensaba que iba a ser semi mundo abierto No tan abierto como este Es un juego demasiado extenso Tío 100 beats Madre mía A ver, la hoja blasfema Necesita fe para usar la habilidad Esa que vieron Pero ella tiene una pasiva Que es que cada vez que matan Recuperan un poco de vida Y esa no necesita poder usarla Solo tener la espada equipada Mientras usa otra arma Así que si pueden Usenla y piongancela En la espalda y ya Ah, vale Aunque no la uses La pones en la espalda Y ya te hace con que ganes vida igualmente Ese atributo que te da esa arma Te la das y la tienes puesta Vale, vale, estupendo Muy bien, muy bien Sí, exactamente, Jordi Eso me ha trastocado un poco los planes Sobre todo Si ves que muero mucho más en exteriores En interiores muero menos Si te das cuenta Cuando me meto en zonas así de Cuevas Catacumbas y tal Muero mucho menos Muero en el exterior Con el tema del caballo Saltos Que no lo tengo pillado Entonces En interiores No muero casi nada Muero en exteriores Bueno gente, la build Vamos a He estado farmeando un poco Una, conseguí la hombra piedra De tier 6 ¿Qué es? ¿Qué he hecho? Consiguí la 6 Y luego ya fui a mejorarla Y ya tenía la 7 y la 8 Así que tengo la arma a más 9 Vale, tenemos la vela lunar a más 9 Físico 168 más 80 Y magia 200 más 126 Provoca acumulación de embalajes 50 Entonces bueno, tenemos esto Tenemos ahora el set de Blaze El arco largo a más 11 Y a ver si podemos mejorar el arco largo Creo que no No, necesitamos piedras de Forja tier 4 Vale, entonces eso Tenemos esto Y luego la build que tenemos Que hicimos un reset Por cierto gente Para que lo sepáis A ver si ahora con los controles Como estuve jugando Horizon Eh, estado Vale, he hecho un reset Y lo que he hecho fue poner Destreza y inteligencia a 36 Vale Fuerza 18 como tenía El aguante he subido 2 puntos Y vigor He bajado a 30 Lo que tengo que subir ahora Es mente Mente para tener más mana Para poder utilizar el ataque Que tiene la vela lunar Sí, sí El otro día fui por una zona Que era un paseo Y el otro día Fui por una zona Que era un puto infierno Exactamente Y ahora le has dado Entonces claro Me lié Me lié Vale, tenemos runas ¿Qué podemos comprar por aquí? Vamos a gastar las runas De alguna manera Eh, vamos a unos gemelos A ver si podemos comprarles algo Vale, no era aquí Era el otro día Vale, por aquí Ah, mira Ofrecer esfera La ofrecer esfera de Ichi Vale Entonces, ¿qué pasa? Que ahora Ofrecer una esfera no tengo Tiendas de esfera 1 Esferas de Roger Esferas de Ichi Ah, vale, vale Vale Detalle importante Ichi El herrero Murió Por completar La quest De Rani ¿Qué ha pasado? Que cuando hablé con Ichi Le comenté todo el tema Del lobo El lobo Y dijo que le quería morir Y ir con él Entonces, ¿qué pasó? Que él ha muerto Está muerto Pero Pero Te da Esta opción De poder Farmear Umbra piedras Comprar Piedras aquí O sea, el tema de crafteo Entonces, al final No es que pierdas esta opción La tienes igualmente aquí O sea, tienes una esfera De Ichi Y también de Roger ¿Ves? Para sus Habilidades Estupendo ¿Eh? ¿A qué podemos comprar? Que tenemos una pasta Vamos a comprar Más 4 ¿El arco qué pedía? Más 4 ¿El arco? ¿Qué me pedía el arco Para subir? Creo que era más 4, ¿no? No recuerdo ahora Vamos a mirar Qué me pedía Qué me pedía Para el arco ¿Era más 4 o más 5, gente? Ponerlo Usa magias Sí, también puede utilizar magias Pues sí Pero bueno, por ahora vamos a ver Las magias las voy a dejar Para más adelante ¿Qué me pedía para el arco? Back all the matter 4, o sea que sí Puedo comprar Y luego A ver Hay que mirar algún arma Que quiera mejorar también Que escala a inteligencia Y a destreza A ver qué arma puedo encontrar por ahí Vamos a pillar Vamos a comprar Vamos a comprar uno de estos A cada cobrónico ¿Esto qué es? Vale, esto es para El tema online Esto nada, esto nada, nada No hay nada que metes aquí Es como la área Así voy a pillarlas todas No No, tengo Tengo suficientes Estoy agrietado No me hace falta Tampoco Vale 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 Pues algo así He comprado una piedra de Forja ¿No? Por 4 ¿Por qué no? ¿Qué cojones ha pasado? No la he comprado, gente O si es retrasado He comprado una piedra de Forja 4, ¿no? ¿No la he comprado? Salmo, céntrate Es que no duermo Llevo días Dormiendo 3, 4 horas diarias Voy a morir Voy a morir Ah, estoy comprando Humbra a piedras Soy tonto, tío Me he equivocado Estaba comprando Humbra a piedras, tío Bueno, no pasa nada Ya está Vale No pasa absolutamente nada Me di cuenta Bueno, ya está Compré aumbra a piedras Y me gasté toda la pasta No pasa nada No hay problema Aumbra a piedras Siempre son bien Aparte son nivel 4 Tío, 4 No hay problema Forza de armas Tampoco puedo, tío Mierda Me he quedado una Bueno, va Pasamos A ver Gente, ¿dónde tenemos que ir? Estamos haciendo una quest Aquí en Kaleid En la zona aquí De este bosque de putrefacción O algo así Que había por esta zona En el fuerte Faroth Que nos pedía Para encontrar una aguja Un NPC En esta zona del pantano Para poder acceder Que este fuerte está cerrado Por una especie de magia Entonces yo creo que es Por aquí Vamos a probar La velo lunar A ver qué tal Lluvia Supongo que era aquí La gracia Ah, vale No, esta no es la gracia Por cierto He visto algún vídeo Que matan A este dragón Se ponen aquí Aquí mismo Y se lo cargan Pero yo Se despiertan ¿Eso cómo lo hacen? Creo que se meten Aquí Si no me equivoco ¿No? Aquí se meten ¿No? ¿Le hago daño? Se despiertan Si, pero le hago Le hago muy poco daño Se pone aquí Y lo elimina Bueno, por ahora No se está despertando Yo creo que Aquí se puede matar Y se entera Ahora no tengo Manada Bueno, puedo hacer esto Creo que está dando mucho Vamos a aguantar Un poco de stamina Vamos a darle caña Hay que subir Manada El tío El tío No despierta Esto no va a meter Un parche Tío Debería meter Un parche Para arreglar esto ¿No? Ah, ¿qué? Del tier 2 No tengo ni idea Es que yo Las piedras he conseguido En catacumbas En cuevas Bueno, mejor en cuevas No catacumbas En cuevas Y ahí lo consigues todo 2.000, ¿eh? Con 8 golpes ¿En la zona de Calais Y las minas O en Liurnas? Claro, te pide tier 4, ¿no? Pero bueno Eso si lo pones en YouTube Hay muchos tutoriales Que te lo dicen A ver cuántas armas Me da Runas me da este Tengo 500 Tengo 564 runas A ver cuántas runas Me da este dragón A ver si vale la pena Espera, espera, espera Espera, espera Voy a hacer una cosilla Inventario Voy a poner la pata esta ¿Cómo se llama? Esto, esto Voy a ponerlo Al equipamiento Voy a ponerlo aquí Aquí Lo voy a poner aquí abajo Y por qué no Mierda, tío O sea, si lo mato ahora No lo puedo formar después ¿Por qué? Bueno, si muero ahora ¿Qué más da? O sea, las runas Son las mismas, ¿no? Nada de igual Venga, vamos a matarlo ahora Ya está A ver cuánto me da, eh 64.000 Me acaba de dar 97.000 runas Porque tomé la pata de gallo Gente 97.000 runas Ah, es un truco Vale, vale, pues nada Venga, ya Ya está fuera Adiós Adiós, amigo dragón Vaya, tengo 90.000 runas Es que si tienes la pata esa Te da muchísimo más Vale, vamos a ir mente Dos puntos Estupendo, mira Perfecto Vamos a ir con ocho viales De salud Y tres de mente Para subir Vamos a quitar estos puntos de aquí Que me están estorgando Aquí hay uno Tiene que haber otro por aquí Vale, entonces La gracia Donde tenía que ir Era esta Escaleras a Celia Vale, lo mata Y vuelvo a aparecer Lo mata Y vuelvo a aparecer Vale Creo que era por aquí Sí, era por aquí El pantano de Aeonia Esto lo quitamos Y podemos ir así Vale Aquí tenemos que encontrar La aguja, ¿no? Porque eso está cerrado ¿Veis ahí? El castillo Vale, ahí Se me escapa una bola de estas Mierda Nada, no voy a llegar Va a dar la vuelta, ¿no? Vale Tengo que hacer el recorrido Que viene por aquí, ¿no? Vamos a esperar Que venga A ver si la pillamos de una vez Es que no la pillo, tío ¿Será posible? Oye Oye What the fuck Joder De verdad Vale Vale Envenenar Armamento Vale, me la dio ya Vale Estupendo Dios De verdad Estos bicharracos Tiran flechas, tío Pero muy exagerado Vale Estupendo Me decías Por aquí, ¿no? Al este, dices Por esta zona Por aquí Tiene que ser Tengo que encontrar la aguja Esa aguja que nos dejó el NPC Para Para eso Para Para conseguir El acceso A ese sitio Anillo de luz sagrado Vale Estupendo Estos bicharracos Como vuela Son más difíciles De dar Podría bajarme Hasta luego, Lucas Vale, hambre Bueno Estoy a un nivel alto Ya con un golpe Un hit Ya los mato Estupendo Bien Tú me dices Por esta zona De aquí, ¿no? Por aquí Más o menos Vale Tenemos flechas No tenemos flechas Así que lo que voy a hacer Es ponerme El bastón Por ejemplo También tengo el arco grande Pero este utiliza Flechas grandes Potencia los hechizos De espada Refcadiana Potencia los hechizos Mejor esta, ¿no? Vamos a poner Inventario Tengo que ir a una hoguera Claro No tengo Una gracia Vale Ah, vale Aquí hace hemorragia Ya me lo he imaginado Es mejor ir con el caballo Tío Vale Stupendo Vale ¿Cómo me curo De las hemorragias? ¿Qué? Hola Inventario Vale Esta zona Cuidadito con ella Esta zona Cuidado con ella Ah, es putrefacción Vale Entonces Estamos jodidos Eh, moriré Esta zona es de putrefacción Entonces estoy muerto Entonces estoy muerto No tengo nada Para mejorar La putrefacción Luego El tema El hechizo Ese Que no tengo Nada Tengo que ir a una gracia Gente Voy a morir Entonces nada Voy a dar gracia Tengo que ponerme el hechizo Para Para Mejorar la putrefacción Vale Ok Tengo que irse para caballo Sí No me queda otra Si voy a caballo En principio No me da putrefacción ¿No? No Nah, caballo Caballo No hay otra opción Tienes razón A caballo Aquí No hay más opción Que ir a caballo Porque estás muerto Pero veis como hago mucho más daño Con la vela lunar Vale Esto vamos a pasar rápido Por aquí Pantano de Aonia Comandato Neil Vale Es esa Ah, son varios Me cago un 10 No, 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 no Ah, no puedo Vale, vale Vale Es que me ha sorprendido ¿Por qué? ¿Por qué he quitado el caballo? Vale Es que Es que no sé por qué Me quito el caballo Ya he metido la putrefacción Me crea que he atascado El caballo se me quitó solo Huele a muerte Desde que sepas Que hoy te mira mi novia La del platino de Bloodborne Y te juzga Con cara de mi paisano No puede morir así Un saludo Un saludo Para tu novia Jordi Espero que disfrute Con mis mecas Meca para ella Meca para ella Por supuesto Meca 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 Uh Vale, vale Ok Estupendo Vale Es como varios Boss Bosses ¿No? Son varios Son como Tres caballeros Y luego viene una Un Mira Hay otra gracia ahí Vale Estupendo Es que Si Conentrase Esta zona puedo combatir Sin Aquí no hay putrefacción Vale El líder es el otro Lo Si El líder es el otro Vamos a hacer Conoca Lo 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 ¿No le he dado? Vale, estupendo Atrás, cuando hace esto me tira atrás, ¿eh? Ahora adelante ¡Oh! ¿Me pilló? ¿Cómo me pilló? Pensé que no me pillaba, ¿eh? Pensé que le podía haber hecho pasado justo antes pero bueno, en fin a medio No estuneo nada, ¿eh? Pero bueno, tampoco cuesta mucho Ahí me dio, ahí me dio Ahí me dio No pasa nada Me juré Momento malo Es lento, es lento Vaya ¿Ves cómo me falta maná? Tiene mucho rango, eso sí Vale, estaba jugando a una mano Esto se ha retrasado Ahí me pilló, ahí me pilló Estaba luchando a una mano Me da dos Ya 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 Estaba haciendo menos daño Porque estaba luchando A una mano con el arma No a dos manos Ahora la vela lunar Tengo que subir PC Cuando suba PC con esta arma va a ser brutal Eso va por tu novia Jordi, que no confíes en mí Tú eres de los que menos confían en mí Huele a muerte, huele a muerte Pero veis, lo conseguí ¡Estamos! Estandarte de comandante Aguja de oro inmaculado Vale, estupendo Pues ahora ¿Cuántas runas nos dio? Ya sé, ya sé Oye, me alegro Al final también mola las muertes También es una En el fondo A ver, yo a veces me frustro Pero en el fondo También es diversión El juego lo que te hace es que tienes que morir Y yo muchas veces me río con mis muertes Muchas veces me río con mis muertes Porque es para reírse Nada, solo me dio 12.000 runas No me dio casi nada Vale, hechizos Quiero poner algunos por aquí así chulos Arco de piedra Este dispara un arco mágico Que se engancha en horizontal Aumenta el poder mágico De quienes se sitúan En el rasgo del sello Creo un sello Que lanza una hoja Refurgente Tras un tiempo de espera Vamos a ver Cuáles tienen más Atraer son enemigos No me interesa Hace que el armamento De la mano derecha Sea completamente invisible Está mola Empala a los enemigos Con el espadón mágico 27 de inteligencia Este me gusta Este es para formación invisible También está guay Ejecuta Mira, esta por ejemplo Dispara una gran flecha De un gran arco mágico Arco grande de Loreta También lo podemos utilizar Tenemos 29 Forma un arco defensivo De cuchillas mágicas Refurgentes más grandes Esto me gusta En Jota Rápido Un tajo de barrio Con la espada mágica Esta me puede ser útil También con la que tengo Vamos a ponerla Posible Y poco más Vale, ya está Vamos así Podemos probar A ver Vamos a probar esta vez Mola Y esta Me gusta A ver No puedo utilizarlo Porque no tengo maná Reparador acadiano A ver Normalita La que más me gusta Es el arco Pero es la que más consume Claro Ya es verdad A mí el DASO3 El último boss Mira el rey sin nombre Me machacó La vida Pero el último boss A la segunda Me lo cargué Increíble Cosas Cosas mías Ya aquellos que me conocéis Lo sabéis Vale Este tengo Aumenta la destreza Me gusta Hay alguno que aumente El maná Ligera Temporalmente Carga de equipo Bueno Aumenta la potencia De ataques cargados Está mal Aumenta la capacidad De romper la posición Con ataques En mezcla miligrosa Aumenta la resistencia Y cura los efectos De estado No está mal Tampoco está Potencia Es la que se de fuego Si es que esta Aumenta la destreza Me gusta Y esta Reduce El daño recibido También mola Vale Ahora vamos a viajar Entonces Esta parte de aquí No creo que yo Que haya más Algo interesante Estas runas son pocas No me falta Por aquí hay algo Más interesante Que investigar O voy directamente Ya A A la A la A la quest Vamos a mirar Esta zona de aquí A ver si podemos Ver algo interesante Así en plan Espirra Yo sorprendo Para mí Y para Te sorprendo A lo mejor Mato un boss Mato un boss Difícil En dos o tres intentos Y luego a lo mejor Muero en tonterías Que No te los puedes explicar Ceniza de guerra Niebla venenosa Me gusta Eso lo tengo que mirar Fuera de camas Todo eso de las cenizas Porque mirarlo ahora Perdería mucho tiempo Tendría que mirar Alguna cosilla por ahí Y aplicar la ceniza En algún Un arma que tengo Tengo tantas cenizas Que no aplico ninguno Vale Aquí vamos para atrás Así que por aquí En el lago de putrefagación No hay nada más Así que nada Vamos a ir directamente A la hoguera Sí, sí Lo maté A la segunda vez De cenizas Vamos a mirar Esta parte de la izquierda A ver si vamos a algo Yo te sorprendo Para bien Pero también para mal Para bien Y para mal Esto ya salimos De la zona Hostia Vale A ver No puedo ver el mapa Porque no sé Tendría enemigos alrededor O algo Porque no me deja Mira que otra gracia No la he visto Vale Descansamos Vamos entonces a viajar Vamos a viajar Entonces Aquí al fuerte Este Aquí Bueno gente Lo dicho He quitado el tema De los espectadores Vale Yo ahora mismo No sé cuántos espectadores hay O sea Lo he quitado Porque bueno Prefiero no verlo Porque mira Así no sé Si hay uno Cinco Tres o dos Y así no Porque muchas veces Cuando veo Que solo hay un espectador Me da como un poco de bajón Entonces Dejo de hablar Y demás Y no quiero que pase eso No quiero que pase eso Sinceramente Ah no Tenemos que hablar con el NPC Gente Tenemos que hablar con el NPC Que estaba aquí En la cabaña Así que vamos a pillar El caballito Tenemos que buscar la salida Que está donde A ver Por aquí Vamos Hostia Ahora meto Me meto mucho Es que Que diferencia hay Cuando vas El level Muy alto De la zona Cuando vas Super level Es que se hace Todo mucho más fácil Si hombre Si Miguel Por supuesto No pero bueno Prefiero no verlo Porque así Por ejemplo Como estoy grabando Para Youtube Pues bueno Por lo menos así Como estuviese grabando Para hablar Para que no Que deje de hablar Porque veo que no hay espectador Y digo yo Para que estoy hablando Vale El secreto de Celia Ahora un poco de tiempo dice que tenemos que descansar en una gracia y volver a que otra vez a ver ahora está abierto esto ahora se puede entrar en la aguja aquí en el edificio no no se cuenta tengo que hablar con la otra vez supongo que ahora ya está mierda por las prisas siempre me hace este señal gracias ahora estoy seguro de que retrasará los efectos de la enfermedad he reparado la aguja vale se darás al joven milicent te recompensaré en especie aguja de oro inmaculado es una llave se lo tenemos que dar al a quien se lo tenemos que dar milicent vale en la iglesia esta iglesia que está aquí atrás no ya me encontró cuando era un bebé Está enferma Tiene putrefacción en el alma Vale, perfecto Te voy a poner un poco de frío Estaba congelando Hasta ahora mismo hace frío Por cierto, mi hermano y mi madre Se mudaron Por eso hoy no pude Porque tuve que hacer algo de mudanzas Y hacer unas cosillas No puedo hacer de todo antes Y se van para el avenidor Se van para el calor Sí, bajaron las temperaturas Ayer estaba bien sin nada Pero ahora, joder Vale, entonces supongo que tenemos que ir A la puerta de Celia, ¿no? No, ciudad A la ciudad, hijo Vale, a la ciudad Tenemos que ir aquí otra vez Vale, estupendo Ahora ya supongo que estará abierto aquello, ¿no? No No está abierto No tengo que utilizar la aguja O algo Hostia, pues no entiendo entonces Como ya esto Uh, mira lo que había aquí Una semilla dorada Y no la había visto Vale, gente Eh... En lo alto del acantilado Dijo, ¿no? En lo alto del acantilado Sí, sí Yo tengo una excusa Para ir a la playita A ver, joder El medidor es de turismo, ¿no? Vale En lo alto del acantilado Me cago en Dios ¿Será posible? ¿Es en serio, tío? Vale, pues... Eh... No he entendido muy bien Lo que me dijo Yo pensé que era aquí Que estaba abierto Pero no Esto está cerrado El caballo pasó Yo no A ver, ¿qué tengo que hacer? Vale, gente Ahí tenía redes sociales Si queréis seguirme Ya lo sabéis Está todo cerrado Vale Vale, estupendo Ya me la están liando A ver ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir hasta el castillo Ah, mira Hay una entrada ahí ¿Será por aquí? No, aquí vuelvo para atrás Aquí vuelvo para atrás Está convaleciente En la iglesia En la iglesia Que hay encima del acantilado En la iglesia Que está más allá Del acantilado La iglesia Tiene que ser una iglesia ¿La torre? Más allá del acantilado ¿Sabéis dónde puede ser? Torre sagrada En la iglesia En la catedral No lo sé No lo sé No puede ser Tengo que mirar En la guía, gente Si no me voy a perder Vale ¿Cómo se llama ese tío? Este tío se llama Sabio Gorri Vamos a poner Porque de verdad Que no sé ¿Dónde tengo que ir? Bueno Vamos a ver Hay que nos ponen por aquí No se han visto la gente Lo siento Pero es que no sé De qué iglesia Habla a ti Demasiado del acantilado No se han visto la gente Está por aquí, por esta zona. Está por esta zona. A ver. Sí, está por aquí. Aquí hay un... Una iglesia. Bueno, vamos allá, a ver. Es más rara, ¿no? Que hay una iglesia por ahí. Es que tela marinera, ¿eh? Para saber dónde están las cosas, tío. Es una locura. Torre Sagrada, no, no. Está ahí, donde dije yo ahora, tío. Como para saberlo, ¿eh? No sé si puede ir por aquí por fuera. Rodear, no. A lo mejor... ¿Podemos rodear por aquí por la izquierda? No. No, no. Aquí era contrario. Tiene que haber por aquí una entrada o algo, tío. Hay que subir allá arriba. Eso está claro. ¿Cómo? No lo sé. Mira, está allá arriba. No, es que no. La verdad que no. Es que te explican... Sí, te explican, pero si tú esa zona no la has descubierto todavía, te pierdes. Vale, ¿y ahora cómo subo hasta allá arriba, tío? ¿Cómo subo yo...? Vale, por aquí, por aquí, ¿no? Pero claro, yo para ahí no puedo pasar. Está cerrado. Entonces igual tengo que ir hasta aquí e ir por aquí. No sé. Pesaos estos. No, por aquí no puedo ir. Nada. Me parece a mí que por aquí no es, eh. Me parece a mí que por aquí no es. No. Subo por aquí, a ver. Hay algo arriba, pero tampoco veo que pueda subir por ahí. No. Por aquí no es. Entonces tengo que venir a esta zona de aquí de alguna manera, tío. Una gracia más cerca, ¿dónde puedo ir? Por aquí tampoco será. No, no sé dónde tengo que ir. Tengo que rodear entonces la parte esa, pero a ver si puedo subir por la parte de arriba. Tengo que ir hasta ahí. Es lo que va a marcar la quest, tío. Toma. Ahora, ¿cómo llegar hasta ahí? Hasta ahí arriba. Esa es la cuestión. Vamos por aquí. Vale. Una dorada tiene cinco. Vale, tiene que ser por aquí arriba. ¿Tampoco? ¿Ves? Ya estoy atascado, tío. Es que es la polla, tío. Es la puñetera polla. ¿Cómo subo cojones ahí arriba, tío? No entiendo, tío. No entiendo, tío. Por encima, luego te atacan y no te permite abrir el mapa. Es una mierda. Por aquí no puedo ir, ¿no? Aquí no hay nada para subir, luego. ¿Veis? No puedo abrir el mapa, tío. No me deja abrir el mapa. No. 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 No lo sé. Hay enemigos por todos los lados. Quiero llegar hasta ahí arriba, gente. ¿Cómo? No lo sé. A ver. Es que no puedo abrir el mapa. No me deja abrir el mapa, tío. Qué asco. De verdad, tío. Ya me estoy cabreando. Es que es la hostia, tío. No puedo abrir el mapa para ver dónde estoy. Abre el puñetero mapa, coño. ¿Sabéis qué? Que le den por el culo. Me piro. Aleluya, tío. Madre mía, qué dolor. Vamos a intentar venir aquí y ir por esta zona. A ver. Es que está cerrado, tío. Es que, ¿cuál es la entrada? Aquí debería haber algún camino, pero tampoco puedo acceder. Ahí arriba. ¿Cómo se llegará, tío? Es que este no le indica tampoco, tío. Es un cabrón. Este solo indica cuando llega, tío. No indica cómo llegó hasta ahí. Claro, él indica dónde está, pero no indica cómo llegó, tío. La iglesia de la plaga. Tengo que llegar a la iglesia de la plaga, tío. Y está ahí. Tiene que haber algún camino, tío. Joder. Es que no me indica cómo llegar hasta ahí. Es que no me indica cómo llegar a la iglesia de la plaga, tío. Es que no me indica cómo llegar a la iglesia de la plaga, tío. Tío. Es que no me indica cómo llegar a la iglesia de la plaga, tío. Es que no me indica cómo llegar a la iglesia de la plaga, tío. ¿Tengo que romper los sellos? ¿What? ¿Romper los sellos? Si no, tengo que dar todo a la vuelta La única manera Es romper los sellos ¿Cómo? ¡Multiprepe! ¿Romper los sellos? Muchas gracias por estar ahí, tío ¡Aloja, Samu! Joder, pesado, de verdad Ya me están tocando los trozos estos, de verdad Me dice para romper los sellos Si no, tengo que dar toda la vuelta Mira, tengo que dar toda la vuelta por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Y venir aquí No, o sea, tengo que dar toda la vuelta por aquí alrededor Porque no hay otra zona para venir a esta zona de aquí Sí El tema es que me dice que puedo romper el sello ¿Cómo puedo romper los sellos? Es que no explican, tío La verdad, la gente que hace tutoriales, tío Qué malo hace, tío Me hace muy mal Ruinas de la academia Que están por aquí Y romper los sellos Las ruinas de la academia, tío Ahí hay dos Ahí hay dos gracias que se me escaparon, tío Vale, la salida es Por aquí Nada, no encuentro la zona para ir hasta ahí Es que la gente explica muy mal, tío La verdad Tienes que explicar el camino No, tampoco es por aquí ¿Cómo salgo de aquí ahora? A ver Esta cueva era izquierda o derecha Por aquí, ¿no? Sí, por aquí Vale Él viene aquí Él viene ahí, tío He votado en el mismo sitio Entonces, ¿qué cojones? Nah, nah Es que Es que tiene que romper este sello ¿Cómo se rompe el sello, tío? Es que si no me dices ¿Cómo se rompe el sello? Espera un momento, eh La aguja Vamos a buscar la aguja ¿Será con la aguja, tío? ¿Será una llave? Y la usamos A ver Aguja reparada De filigrana de oro inmaculado Ah, solo tengo que tragarle a mi licencia en la aguja Está convaciente en la iglesia Cae encima de la cantidad O más allá de Celia No lo entiendo ¿Qué tengo que hacer aquí? Es que pierdes mucho tiempo en este juego, tío No avanzo, tío Estoy mirando estas mierdas No sé si dejar a estas mierdas de las quests Y cagar para ellas como de la mierda Te voy directamente a las zonas A averiguar cosillas y demás Porque si no, así no avanzo, tío No avanzo A ver ¿Cómo romper las barreras mágicas? A ver ¿Cómo hace este? ¿Cómo romper las flores spaces a la piel? Voy a volte a parar de agua ¿Cómo romper las barreras mineras? ¿Cómo romper las barreras�.\ ¿Cómo romperlas antes? ¿Cómo romperlas vacion? ¿Cómo romperlas las barrerasinging? ¿Cómo romperlas las barreras fisca? ¿Cómo romperlas 20€ ¿Cómo romperlas las barreras Pokémon? ¿Cómo romperlas la cuerda? ¿Cómo romperlas las barreras noinating? ¿Cómo romperlalle laание? ¿Cómo romperlas la tierra? ¿Cómo romperlas? ¿Comb Eagle aome하는 chewing Gracias por ver el video. 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 No. 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 Hostia, no hay aves para. Qué guay. Vale, Blakaya. Gracias por pasarte. Los perros y al vicio. Los perros hay que sacarlos, por supuesto. Gracias por pasarte, grande. Van. Vale, una ascendida. Estupendo. Nos faltan dos más. Hele dado, tío. No jodas. Se ha ido. No. Mierda. Ah, qué buena. Vale. ¿Dónde puede estar la otra ahora? Hay otra torre allí. Vale, una está encendida. La torre está ahí al fondo. Vale, ok. Por ahí. Tenemos que ir hacia la torre allá. Encendimos aquella. Falta de allí. Vale, por aquí no es. Nos falta una. Puedo subir por aquí. ¡Ah! Vale, hombre. Déjame en paz. Gracias. ¡Ah! Dios. Me caigo, tío. ¡Pesaos! ¡Me mata, me mata, me mata, me mata, me mata! ¡Me mata! Ahí estamos. ¡Ah! Nada, tío. Me caigo, me caigo. No puedo subir aquí. Ah, por cierto, gente. Hacer promoción a Perepe. Poner exclamación promo arroba perepe. ¿Vale? Joder, macho. No puedo, tío. De verdad. Qué asco. Lo del caballo aquí en este juego es... Me paso, tío. Bueno, pues nada. En otro sitio aquí. Hay que ir por otro sitio. Supongo que hay que ir por aquí. Para llegar hasta allí tengo que ir por esta zona. Por aquí. Por aquí. Ah, por ahí no llego, tío. Ah, sí. Tengo que ir por esta zona de aquí. Exacto. Y ir por ahí. A ver si llegamos. Vale. Otra más. Son tres. ¿Veis cómo hay que leerlo todo, gente? Se me pasó esa parte y claro, hay que leer las notas. Está claro. Otra más. Ya nos queda. Hemos encendido esta. Aquella. Una. Dos. Y la otra torre, ¿dónde estará? Ahí, ¿no? Supongo. Bastón de pierda. No, tienes que poner exclamación promo y luego arroba multiperep. Nada, te la hago yo. Ahí está. Estabas jugando. Me la has alfaz parte 2. La tengo que llenar hasta ahí. Si es eso, vale. Creo que es uno de los puzles más hijoputas que te puedes tirar a la cara. ¿Qué pasó con ese puzle? El tema es que no sé cómo llegar. Vale, hay que ir por aquí, por aquí. Vale, vale. Vale, llegamos fácil, gente. Ya está. Otro sello más. Fuera. Estupendo. Vale, ya tenemos todo, ¿no? Ok. Ahí ya tenemos accesos. Vale. Aquí hay uno. Que ya hemos pasado a otra zona, ¿no? No, estamos atrás otra vez. A ver, entonces. Eh... Ahora sí podemos... Entrar. Ahí estamos. Aleluya, tío. Puzzle... Ostras, Tormented Souls es una salvajada, ¿eh? Los... Los de Tormented Souls eran unos puzles muy salvajes. Muy salvajes. ¿Ves? Es la única manera de llegar aquí arriba, gente. Esta. La puñetera bola de los cojones. Como te pillo, estás muerto, ¿eh? Ahí está la iglesia, ¿veis? ¿Veis? Listo. Muertos. Rapidísimo, ¿eh? Esta peluna... A más nueve está muy chetada, ¿eh? Vale, que salga la plaga. Y aquí está ella. Vale, entramos la aguja. A ver, ¿qué pasa? Ya es mejor, ¿no? ¿Veis? 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 Avertir tus ojos por un momento. Vale. Aparto la mirada, no te preocupes. No quiero ver cosas raras. ¿Qué parte? Esta es buena, ¿eh? Bueno... Eso fue más fácil de lo que esperaba. Pero... ¿Por qué me siento tan... ¿Qué le ha pasado? Hostia. Vale, ¿ahora qué? ¿Tenemos que hablar con el otro? Lágrima sagrada. Uh, qué bueno, tío. ¿Puedo mejorar viales? Creo que no, ¿eh? No tengo suficiente. Son cuatro ahora, ¿eh? Esto sí. Estupendo. Vale, vale. Vale, entonces ahora supongo que tenemos que... ¿Hablar otra vez con ella? I... Hoped to see you again. My apologies. For when last we met. I fainted before... Se desmayó antes de poder dar las gracias, ¿sabes? No había muerto. Insertó la aguja... Y se ha mejorado de la putrefacción, tío. Se ha aplacado, es tu lente. La hemos salvado. Ahora tenemos que hablar con otro NPC... A ver qué nos puede dar. Supongo que será esta la quest, ¿no? I can move as I please. No que pueda nunca realmente repartirte. Pero... Dame... Ocho millones de runas... Y yo encantado. Encantado de la vida. Ocho millones de runas. Reliquia de la guerrera protésica. Estupendo. Un talismán. Me gusta. Ha empezado a recordar, aunque vagamente... Mi destino. Ojalá que el destino permita que nos lo vamos a ver. A ver si va a la mesa redonda. Vale, esto es lo mismo. Vale, el talismán que nos ha dado... A ver qué es. No tenía aquí ningún trismán puesto, tío. Aumenta la destreza. Me gusta. Aumenta la fe, la destreza y la inteligencia. Podemos poner... Metemos inteligencia, sí. Inteligencia. Vamos a quitar... Este... Este... Y metemos también la de destreza. Ahí estamos. Ahora tenemos 41 ya, eh. Estupendo. Me gusta. Vale. Ahora vamos a viajar... No, vamos a mirar qué hay por aquí primero. A ver si vamos a alguna cosilla por esta zona. ¡Ya! Bueno, pues nada. Vamos a hablar otra vez con el amiguito. Yo creo que por aquí no hay mucho más. Es que aquí como no explores, tío. ¿Quién iba a saber que había una iglesia ahí, eh? Nadie. ¿Quién iba a saber por una por nueve? Tier 9, tío. ¿Quién iba a ver una iglesia ahí? Nadie. ¿Pilo? ¡Desperta, hombre! ¡Desperta, coño! Toma. Justo despertaste y justo has muerto. Cosas pasan en la vida, tío. ¿Qué hay? A ver si mejor está dormido. Se ve más contento. Sí, la verdad que sí. Ahora estoy más tranquilo, tío. Porque ahora voy mejor... Voy mucho mejor. No, esta parte tampoco. Podemos ir ya a hablar con el otro. Dale. Gracias. Este era el que me tiraba miras por encima, eh. Mira, aquí hay algo más, ¿veis? ¿Veis? ¿Veis como hay algo más? ¿Veis como hay algo más? No, cojo. ¿Veis? Esto es como aparece de la nada. Hostia, vale. Hostia, que me la lían, tío. Que me la lían, me la lían. Me la lían, me la lían. Me la lían gorda, eh. Pensaba que aquí no... Hostia, es que esa puta magia es... Es muy jodida, eh. Me da siempre, tío. Es pesado. Esto es muy toca pelotas, eh. Va, tier 4, no mierda. Bueno, algo es algo, ¿no? Mejor que nada. Mejor que nada, gente. ¡Adiós, cabrita! No siento por ti, me das mucha pena. Pero bueno, cosas que pasan. No sé dónde estoy, pero bueno, por aquí. Ahí hay un objeto. ¡Me cago, un 10! Mira. Venga, va. Tú y yo, mano a mano. Vamos, vamos, vamos. Vale, Samu. Se te olvida. Vamos. Oscuridad eterna. Oscuridad eterna. Es un hechizo. Es un hechizo. Crear un espacio oscuro que atrae los hechizos y encantamientos. Qué chulo, tío. 35 de inteligencia, ¿eh? 35 de inteligencia, ¿eh? Mola. Mola mucho. Bueno, vale. Entonces, aquí yo, en principio... Hostia, cómo mola. Mira, la verdad es que es muy hermoso el puto juego, ¿eh? Mira qué puto árbol, tío. Madre mía. Vale, este es el castillo que ya hemos mirado. La puerta de Shelia. Esto ya lo podemos quitar. Vale, vamos a ver por Kaleid que podemos ir. Este castillo... Podemos ir aquí a echar un vistazo, ¿eh? Porque pasamos muy rápido por esta zona. Y luego nos queda esta parte del norte. Y esta parte de aquí. Esta parte del norte vamos a dejarla porque aquí hay un boss muy jodido. En el gran puerte. Matamos al dragón. Matamos a este boss que estaba por aquí. La torre de Lene. Creo que es saltando hacia allá, ¿no? Entonces, bueno. Solo nos quedan ya un par de zonas nada más. Podemos investigar el castillo. Venga, va. ¿Por qué no? Vamos hasta ahí. Yo vine aquí directamente. Pero tampoco es que haya investigado nada, tío. Prefiero echarle un vistazo. Vamos por la entrada. ¿Hay nadie? Al castillo. No sé si hemos dejado muchas cosillas por aquí, ¿eh? Este teleport... ¿Dónde nos enviaron? Es que aquí vinimos a matar al boss por el tema de la quest de Rani. Y no vimos absolutamente nada. Y me da como cosa no verlo, tío. ¿Ves? Pidado de foja 3, ¿veis? Podemos farmear cosillas por aquí, ¿eh? ¿Cómo va? Me he quedado una hora de directo. Podemos dejar ya explorada esta zona de Kaleid. Darla ya por finicitada. Hoy. Y listo. Allí hay una especie de casa. Una cabaña por aquí. Vamos a explorar. Tengo prisa. Abajo va. Mira, pida de foja 6. Tira 6. ¿Viste cómo es importante el tema este de farmeo, gente? Vale, vamos. Lo que me extraña es que no haya nadie, tío. Ah, ya, amigo. Esto no abre. Vale, vale. No lo abrí por el otro lado. Entonces... Tenemos que hacer un teleport, me parece a mí, ¿eh? Sí. Claro, no lo abrimos. Entiendo. Vale, vale. Pues nada. Aquí. Hacemos ahí dentro. Entramos dentro y ya está. Hay que abrir desde dentro, seguramente. Vale. Vamos a investigar este castillo de manera roja. Vamos por aquí. A ver, ¿qué hay? Que se cuece. Uh. Esta parte creo que ya la había mirado anteriormente. Si esto me suena, había una puerta cerrada allí. Creo. Ahí está la entrada. Escucho algo. Muy grande. Vale, mira. Aquí hay un objeto ahí dentro, ¿eh? Aquí se podría entrar de alguna manera. Seguramente que es por abajo, ¿eh? Mola la música. ¡Cáu! Bueno. Una dorada. Un poco más. Escucho una de esos carabajos por aquí. Me salen unas escaleras del otro lado. ¿Se puede subir por aquí? Sí. Vaya hambre. Y me da. ¿Sabía? Es que es raro que no haya nadie aquí, tío. De verdad. Me sorprende muchísimo. Vale, este es acceso rápido, ¿no? Sí. ¿No podemos abrir? No podemos abrir aquí. Vale. Escucho algo, tío. Por el otro lado. Qué raro, tío. Qué raro, tío. Igual si este castillo venimos más tarde y no hacemos la quest de Rani, yo creo que esto está petado de gente. No es normal que estos trenes se vacíen. Para nada normal. ¿Veis? Es que no hay nadie, tío. No,avor. 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 vale, unas ciencias de agarra este fuera este hace veneno, cuidado estupendo va, pero así no mola o sea, el castillo si no hay un poco de chicha, no me mola o sea, prácticamente no hay nadie ya es rarísimo, tío o sea, el castillo enorme como este como el velo tormentoso, ¿no? no sabes por este lado, sabes por el otro ábreme me vas a abrir vaya, hombre puedes abrirme en la puerta, ¿eh? pero agradecería mucho es un atajo para ir por aquí mira, es que es raro Miguel, tío, es muy raro, tío estoy aquí dando vueltas como, no sé puedo sin cabeza, la verdad que no veo yo aquí enemigos ni nada, ¿no? algo que te indique que por ahí no haya sido todavía súper extraño, tío es muy raro esta parte no sé si a lo mejor vienes más tarde y viene y está esto más petado de gente, tío o algo, tío porque es que no es normal no es puñetero normal, tío vale bueno, pues poco más podemos hacer aquí algo se me escapa, ¿eh? porque si hay puertas cerradas que se abren por el otro lado es porque se nos escapa algo, ¿eh? algo se nos escapa, gente algún recoveco por aquí no estamos mirando bien bueno, esta abre gracias ah, mira, esta es la atajo, ¿veis? todo explicado Manuel de Armero bien para forjar ahí seguramente que hay nuevas armas aquí ya hemos estado, ¿no? sí bueno, gente en principio poco más podemos hacer no mierda que ahora soy de matejado pero bueno, me sale mal vamos a intentar matar a aquellos de ahí ya que estamos y abrir la puerta principal mira, cago, un 10 12 no 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 una piedra por cuatro con miedo de viejo estamos una pega por cuatro sangre de bestia con mi viejo relación doble ahí toma bichos pero bueno ahora con esta espada tío con esta katana metemos metemos mucho daño supongo que aquí habrá algún mecanismo para ver esta puerta o no el que me mata pues creo que mi gozo en un pozo yo creo que no hay ningún mecanismo o sea la única manera para entrar en este castillo este con el teletransporte la verdad que creo que es eso pero hay cosas por mirar todavía está cerrada esta puerta se abre por el otro lado seguro pero sigo sin llave no tenemos llave hagas un escape pues te puedo decir ahora con el talismán que he puesto el talismán que he puesto ahora voy con 41 destreza y 41 inteligencia he metido dos talismanes que aumentan cinco puntos tanto destreza como inteligencia vale bueno gente yo creo que esto vamos a dar por hecho que a ley lo vamos a dejar por hecho gente vamos a mirar esta parte aquí que nos queda vamos a darlo por hecho miramos esa parte y lo dejamos y vamos a la zona norte nordeste a echar un vistacito ah mira tengo que comerciar esta vamos a ver si podemos comprar alguna cosilla estos son cenidas de gara perdidas podemos pillarle una de éstas para duplicar cenidas me gusta y ya está un poco más vamos a comprar también una de éstas una bala de éstas vale ok entonces tenemos que ir hasta ahí a ver qué hay por aquí ves ahí hay un castillo tío ahí no hemos ido todavía tenemos que bajar no tenemos que cruzar hacia otro lado la entrada está por ahí entonces una hogarilla posiblemente será mejor esta hogarilla de gracia estás muy loco Miguel muy loco vale tenemos que bajar por aquí no estoy de ahí gigantes no es por aquí tampoco tío me cago en 10 por donde cojones entonces tampoco es por aquí hay que ir entonces a esta no me dejo por hora entero te lo digo yo a partir de ahora Miguel cuando aparezcas con esto y tal te voy a decir estoy muy loco estoy muy loco vale es por aquí yo creo que aquí no me mato ¿no? estoy así más 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 mierda vale entonces por donde bajamos ves que muertes más tontas son muertes estúpidas son muertes estúpidas son muertes estúpidas muertes que no no nada es que claro es muy largo vamos a pillar nuestras runas hay que bajar por algún sitio por donde no lo sé me cago en 10 no quiero luchar quiero que me dejes en paz vale porque no puedo bajar tampoco ¿no? entonces por donde bajamos tío no tengo ni idea bueno 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 muerto gente vale vale estupendo nada tendré que limpiar zona porque si no 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 me van a dejar explorar entonces es un pequeño problema vale nada estamos a un nivel muy alto ¿eh? no tenemos problema aquí no tenemos fallo lo que si es como bajar el tío me está tirando desde arriba no cabronazo no le he dado no por cierto aquí hay un carruaje podemos intentar podemos intentar limpiar zona ¿eh? mira aquí hay un cofre tío tres keys está muerto tío holo holo bien oh llama ¿ves? fue una muerte por accidente aéreo el espadón ostras el espadón es el arma que me encantaba en Dark Souls 3 tío el espadón me encanta en Dark Souls 3 me encantaba era mi arma favorita tío el espadón sin duda sin duda tío fuerza 31 ostras esta arma es a ver como era así y así vale y luego estas dos manos ¿no? si la tía es así la tía es así vale y luego era esto es igual tío ahí estamos y a una mano creo que metía hacia ¿no? ¿no metía hacia vertical el golpe? bueno está bien pero bueno no tenemos la build para esto o sea que bueno gente a ver como llegamos a la parte inferior y si vamos por la cueva por aquí por aquí abajo porque por ahí no podemos bajar está muy alto entonces por ahí abajo posiblemente sí que podamos ir por aquí sí seguramente que sí seguramente que sí gente vale si es por aquí ¿veis? es que al final tienes que centrarte muy bien en el mapa tío porque si no vale esto se nos revienta ahí estamos hay que pasar rápido gente no queda otro eh sabía que me iba a dar tío sabía corre 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 se ha pegado a sí mismo el tonto vale vamos a mirar esta zona de aquí a ver que hay es joder espadón que arma hablar como que hablar con quien voy a hablar 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 ahora puedes ver los símbolos de invocación rojos de los caballeros del gran tarro vale vale si tú lo dices pues muy bien o sea entonces ahora si invoco al gran tarro me voy a disparar ¿no? sí supongo que aparecen invocaciones ¿no? pero ahora no para de tirarme esas flechas tío vale entonces el gran tarro ¿tengo que invocar a tres tíos ahí o qué? ¿cómo es esto? a ver chaval ¿me sigues viendo campeón? voy a por ti eh venga voy a por ti tío es que estás... me estás tocando mucho la vara de verdad estos gigantes tío son muy tocapelotas todos son fáciles ¿eh? porque no te pegan a matar de nada entonces es mejor matarlos ¿eh? ¿veis? porque... es un... muy el tema con el arco bueno te da unas buenas runas también y tan mal tengo que invocar de uno, no, 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 no vamos a ello pero yo al gran tarro ya lo maté lo maté cuando maté al... al boss en esta zona que me ayudó a matar al boss ¿no? a Radam ya... y vine aquí y lo maté tío o sea que no sé si ahora pasará algo por eso no lo tengo ni idea igual repercute en la historia en la quest de este tío bueno vale invocamos vale vale ahí me la comí tiene un espada guapo ¿eh? ostia 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 vale nada, no me dio tiempo a tomar ostia mato me mató me mató porque no me dio tiempo a tomar el... el estu del vial de maná tío y me atacó fuerte pero se puede, se puede me atacó fuerte ahí tío esto es un... esto es... esto... no, 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 no... esto sí es una muerte ¿eh? esto es una muerte ¿eh? es una muerte bien hecha es una muerte que hay que subir el marcador sin duda ¡No! ¡Dale, coño! ¡Tira fuego! ¡What? No, no, no puede ser verdad No puede ser verdad ¡Corre, corre, corre! ¡Hijo de perra, tío! ¿Me tiró fuego, en serio? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahora voy para atrás, no voy para adelante, tío Estupendo Joder, no me esperaba ellos ataque con fuego, tío De área, tío No me lo esperaba Escudo de empalizada Unzante, tío Mierda ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! No mueres, tío ¿Es en serio? ¡No! ¡Mato, tío! ¿No mueres? Me cago en 10 Joder, ¿en serio? ¡Muélete, hombre! ¡Muélete, hombre! Vale, pues nada Vamos a invocar otra vez A ver si podemos matarla, tío Caballero, a ver Esto es otro caballero diferente Pero este es más pesado, eh El otro Tiene mucha Muchos encantamientos Muchos hechizos, tío Yo prefiero que sea Más tanque, tío ¿Veis? No es fácil Mucho más sencillo Vale, el duelista derrotado Estupendo Quedan dos, ¿no? A ver quién es esta Ah, vamos a invocar a este Te voy a dar el cantarro También creo que es un tanque Me parece Mierda Qué tonto he sido ¿Qué tonto hechizos? Mierda, joder Joder, qué pesado Esta mina Vendo Otro menos Vale, queda ahora la peor Para el final Queda la peor Para el final ¿Dónde está? Aquí Ah, no La otra vez ha aparecido Es como que es aleatorio, ¿no? Es aleatorio Como carga El arma, eh Musilo Ojo Ojo Un 10 las terminas, Samu estupendo duelista derrotado ¿y ahora qué? hablamos con él, ¿no? Arsenal del Gran Tarro ¿qué es esto? aumenta enormemente la carga máxima del equipamiento vale, estupendo, tío es como si fuese el amorto de Arsenal pero es mucho más, tío toma, chichi estupendo, tío estupendo, tío ostia, merece la pena hacer esto, ¿eh? este amuleto me da la vida, tío este amuleto me da la vida, tío qué bueno no tengo derecho no tengo derecho o sea, que ahí no puedo entrar en esta zona de aquí vamos a rodear por la parte de atrás a ver si podemos hacer algo no tiene pinta, ¿eh? que se pueda hacer nada por aquí no tiene pinta bueno, por abajo a lo mejor si se puede hacer algo pero no creo yo que se pueda hacer absolutamente nada bueno, pues nada, gente yo creo que la zona esta de Kaleir la vamos a dejar por hecha sé que faltan cosillas seguramente pero bueno no pasa nada tampoco estoy muy loco se ha unido al grupo de Discord gracias Miguel por estar ahí acompañándome crack de grande y interactuando con el chat también el feedback es importante para poder hablar con vosotros vale, pues entonces nada, gente próximo encuentro vamos a intentar matar este boss de aquí ya que estamos ¿cuántas runas tenemos? podemos intentar matar el boss en plan así a los alasatos vamos a intentar matar el boss este que está aquí que es un hijo de perra ahí es este juego de Horizon y eso, tío vemos que es este juego de Horizon vale, vamos a ver qué tenemos de runas vale, tenemos quedan 10.000, ¿no? vale, podemos podemos gastar runitas por aquí, ¿eh? si no vamos a gastar runas por aquí 10.000 me quedan si utilizo dos de estas ¿cuántas son? 5.000 dos más de esas se soluciona dos más de estas y listo bueno, a un subinivel vamos a subir mente vale, pues nada vamos a por el boss aquí, ¿vale? ahora estamos suerte que sea lo que desqueará como no tenemos runas no nos importa pero creo que es un nivel muy difícil de matar ahora, me parece nada, me mata este nada, gente tengo que volver otra vez a la gracia tío porque si no ya perdí un vial ves como esta zona ya el primer enemigo que topas ya te dice que cuidadito que no es una zona para ti todavía y si pasamos de él por aquí por la derecha vamos a rodearlo nada por aquí no puedes no puedes pasar ningún sitio o si a ver eso de ahí abajo que es ahí abajo hay algo ahí abajo será esto no, está muy lejos ¿no? a ver sí, es eso mira es eso creo que parece que está más cerca pero mira está tomado por saco ahí estuvimos damos la vuelta entera pero no hay nada que puedas hacer aquí hay un boss y ya está le ha puesto una puerta secreta no joder qué mala suerte tío es que a veces los bugazos tela no hay nada no hay no hay Ahí está el boss No puedo abrir Sí que puedo abrir, tío Claro que puedo abrir Entonces Este me gusta Santuario de la bestia Interesante Entregar raíz mortuaria Sí ¿Qué pasa? Huele a la muerte Huele a la muerte, dice Vale, este es como que hay que entregarle X de eso, ¿no? Te entregaré mis ojos y mis garras Aliméntame más Sello de marca de garra Ojo de bestia Vale, sello de marca de garra ¿Qué es un sello de marca de garra? Sí, yo le entregaré una Y dice Cristian Dios mío ¿Qué tal, Cristian? ¿Has vuelto? Una llave, me parece ¿Qué fue esto? Repartir documentos Pobre, tío Es que a veces Tengo que fijarme mejor Lo que me dan, tío Que es cada cosa Porque es que Si no No me entero El clérigo bestia Los busca y los devora ¿Qué me dio? ¿No era un... Una ceniza Un amuleto Creo que era un amuleto, ¿no? Lo que me dio, ¿no? Hice este de chofer, ¿eh? Vaya, hombre Qué mala suerte Pues no sé lo que me dio No, hablé con el NPC Bueno, también me dieron El nuevo talismán Que aumenta considerablemente El peso Que haces la quest De ese, el tarro Ese tarro grandote Tienes que matar Matar a tres invocaciones Que hace Y matar a los tres Y me conseguí ese amuleto Del tema Este amuleto de aquí Que está muy, muy, muy guay, tío Este El arsenal de gran tarro Aumenta normalmente La carga máxima del equipamiento Plutal Lo entregaré a las tres Lanzamiento de bestia O sea, me dan cosas nuevas, tío Cada vez que le doy Me dan cosas, tío Pues le doy todo, ¿eh? Qué cojones Ah, es un sello Para lanzar milagros Vale Ceneza de guerra Rugido de bestia Es así, ¿no? Algo parecido Vitalidad de bestia Ya no tengo más Es una paranza de milagros Vale, ya me he dado Un milagro también Me doy cosillas, ¿eh? Invoca spines Aparte de un espiral Pero no estuvo C, 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 C Vale Para invocar Marca en encantamientos, ¿no? Bastón de la pérdida Bastón de pegada De jugante Vale Potencia los hechizos De invisibilidad Me dio uno de estos, ¿no? Me dio este El sello marca de garra Potencia los hechizos bestiales Hechizos de exterminador Hechizos de fundamentalista Pero esto todo me pide fe Bueno, esto me pide fe 10, ¿eh? O sea, que tampoco podía ponerte la misma Que sube fe y ya está Pero bueno Yo tengo este Por ahora Vale, gente Pues bueno Damos por hecho Vamos a hacer Intentar matar a este tío Me cago ¡Must consume! ¡Must consume! ¡Must consume! Me ha dado cuatro raíces Y me ataca al hijo de puta Estoy flipando Escucha el cantamiento de vitalidad De bestia es muy bueno Encantamiento de vitalidad Un hechizo, un encantamiento A ver Viteridad de bestia C12 Cura PS durante un periodo de tiempo Es para curar PS Hostia, está guay Eh... ¿Sabéis? Estoy flipando Quedé loco ¡Me cago! Le di cuatro Le di cuatro Le di cuatro, tío Me ataca al hijo de perra Me ha puesto Hombre, Jordi No sé Lo mataré Un buen truco He llevado a la puerta Y matarlo desde ahí Yo le he dado cuatro, tío No le des más Se vuelve loco Si le das cinco raíces de bestia Él te ataca Y debes de quitarle un poco de vida Para que se vuelva bueno de nuevo Vale Lo voy a intentar Ya está Me quité vida, gente Pero... ¿Y cómo está? ¿Qué? ¿Qué? Un momento, gente Lo siento Lo siento Lo siento Mi... Sin... So, por favor... Enough... Here we go... Do Okay, to slide... There. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este boss no es... ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Vale, primero vamos a invocar aquí a nuestra lágrima... Voy a curar... Le voy a meter aquí... Unos cuatro bombazos... No, 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 no... No, 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 no... Ya mató la lágrima... Ya mató la lágrima... A mi compañera de equipo... No, 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 no... vayas, por el amor de Dios, me cago en 10. Que viene, que viene, que viene. Me cago en la... Oh, qué pena, tío. Ahí me dio ataque muy seguido, eh. No me lo esperaba. Es que ese ataque no me lo esperaba si tan seguido, tío. Me dio 4 o 5 seguidos, no me di cuenta, tío. Pero se puede matar, eh. Yo creo que se puede. Yo creo que se puede, eh. Vale, hombre, ha sido fallo, ahora. Es que mete... Joder, es que mete mucho, eh. Mira, no he muerto. No he muerto de puñetero milagro, gente. Nah, es que ahora lo estamos haciendo mal. La puerta, ¿dónde está? Ahí, gracias. Ni aquí dentro estoy seguro, tío. Vaya, ya ha muerto. Joder. Ah, me dio ahí. No, no, no. No, no, atrás, atrás, atrás. Ah, rodeo hacia adelante, tío. Me equivoqué. Tienes volante. ¿Cuál tienes? ¿El G27? ¿El de Logitech? No, Logitech no. ¿El volante es ese que es muy bueno? El G27. Bueno, tienes ahí uno de esos más potentes. Un Fanatec de esos o algo así, ¿no? Mira, otro intento más, eh. Tampoco me voy yo aquí a preocupar por este boss. Por ahora. Un intento más y ya está. 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 Ni mal No Atrás, cuidado Lágrima demétrica, ven conmigo No Se va allí A ver, uno por atrás, uno por la espalda, tío No seas tan retrasado Ah, viene a por mí Qué hijo de Pi Parece que tiene la guía de los enemigos Parece que son Inteligentes, pero muy hard Porque veía que me quedaba poco de vida Me iba a curar Y el cabrón me hizo ese ataque Que no había hecho ese ataque hasta ahora De repente ve que estás a punto de curarte Y lo hace Es como que, joder, como que si hubiese Alguien detrás con un mando, tío No me lo explico, tío El juego está muy bien hecho en tema de eso Porque el enemigo te huele, macho Sabe que te vas a curarte Y ese ataque que acaba de decir Que no lo ha hecho hasta ahora Vale, me lo hace, tío Vale, Jordi El Redmi 9 es bueno, el Xiaomi Yo también tengo un Xiaomi Yo tengo el Note 2 Tengo que traerlo aquí, eh Sin duda Hay que traerlo aquí Quedan aquí conmigo Corre, tío Corre, tío ¿Por qué no corres? Gracias Nada, pero me ataca el otro Y la caga Buah, vaya paliza que te ha acabado Está el otro ahí haciendo el tonto Con el puñetera magia Bueno, ahí le dio, ahí le dio, eh Mira, es esta que me lo hizo a mí antes Ahora lo hizo otra vez No vayas allí, hombre Te va a matar Ves, lo sabes Bueno, yo voy a intentar hacer esto A ver si puedo A ver si así hay alguna manera Joder, qué cobrón No vayas allí, no vayas allí A ver si puedo ерran, que ito Las veces Me ha influencié No vayas allí Justo Bueno, no vayas allí Lo de que viene vertible Vaya fumada Vaya puñetera fumada Yo he quedado acajonado Me cago en 10 Ah, ah, te pillé No, me has pillado tú a mí Oh, pensé que no iba a hacer Oh, qué buena, tío Los llames son buenos, sí, la verdad que sí Nah, nah, me queda mucho Matar Nada que hacer Está muy up este boss Este boss está muy up Es prácticamente difícil Aquí tengo mucha paciencia Este boss ahora mismo Tiene un hibrazo Tiene un puñetero hibrazo Cabrón Vale, estoy sin Sin viales Mira, esto lo hice bien, eh Y es así Tiene un puñetero Tiene un puñetero A la vez Te haré Tiene un puñetero Guau, qué rico. ¡Toma! ¡Sí, hoja negra de gárgola! GG. El truco estaba debajo de los pies, chaval. ¡Toma, eso me parece un baile! Hostia, qué puto combate, chaval. Esto me parece un GG, ¿eh? Joder, el truco estaba ¿Veis? Cuando a veces estoy jugando en plan Sin pensarlo, tío, en plan ahí, venga El truco estaba rodar Y estar debajo siempre de él Y ahí no te daba, tío A la barda negra de gárgola, tío Qué bueno Me gusta GG 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 Respeto por Busido Sí, señor Bueno, gente, vamos a subir el nivel Vamos a subir otra vez, mente La esperanza, mira, mira, acabes de hacer un clip La esperanza no se debe perder nunca Ahí está, gente, muy bien Vamos a verlo, a ver cómo fue Ese clip está a pasamomentos, eh A ver Mira, me he quedado concentrado Bueno, voy a ponerlo para que lo veáis A ver, vamos a ver esto repetido El clip, eh De scope Vamos a poner Vamos a poner Vamos a cambiar el monitor para la izquierda Que está captura de pantalla Le ponemos aquí Veis el OBS Pero ahora ya vais a ver Le metemos Se escuchará, sí A ver Vale, metemos Un momento Sonido Sonido El sonido de Chrome Está Vale Y... A ver Cómo ha sido mi combate Creo que lo estáis viendo, ¿no? Creo que lo estáis viendo Sí, lo estáis viendo, sí Lo estáis viendo, estáis viendo ¿Veis? Me metí de abajo, tío Me metí de abajo Y ahí no te da Bueno, ya cosa ataque, ya Y ahora Victory Mira mi cara de asombro Toma Toma Hola Bueno, gente Ahí está Ay, me mola mucho De estos clips Sí, señor Mola, mola Mucho Bueno, gente Pues yo creo que Dejaré por aquí el directo por hoy, creo que ha sido un buen final vamos a subir vamos a subir el último nivel que tenemos nos faltan 15.000 runas podemos aprovecharlas lo que tenemos y vamos a consumir aquí unas cuantas bastantes una runa dorada por 10, ¿cuántas serán? 10.000 5.000, tampoco son tantas pensaba que iban a ser más ¿cuánto me queda por subir? 9.000 9.000 por 12, por 9 estas son 9.000 vamos a usar selección vamos a usar 4 me he pasado me he pasado muchas gracias Miguel, como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí y gracias a Montiperepe por esa raid que me acaba de hacer y los cheers de Cristian y a todos los que habéis pasado vamos a subir sí, sí, vamos a subir 20 aunque también puedo utilizar los frascos también pero bueno vamos a subir 20 a 20 y luego de 13 de inteligencia a 40 nos vemos bueno gente, un placer como siempre vamos a hacer audio tube que estoy grabando pues un saludo espero que hayáis pasado un buen rato con un servidor con los agentes del chat sabéis que tengo aquí arriba el chat para que veáis cuando estoy conversando con la gente de que hablamos así que un saludo para todos chao